¡Hola a todos! Otro fin de semana más, otra pizza más. Este fin de semana toca la pizza de Madrid. ¿Qué voy a hacer de pizza de Madrid? Pues después de mucho darle vueltas he decidido, y bueno, me ha aconsejado una amiga también de hacerla de varias cosas típicas de Madrid. Voy a hacerla de dos sabores. Un primer sabor va a ser la oreja a la plancha. Esta elaboración tan típica de Madrid, yo la he comido varias veces ya y la verdad es que está bastante buena. He buscado la receta típica de los bares y bueno, pues es una receta, una oreja cocida y luego pasada por la plancha hasta dejarla con un toque crujiente y al que se le añade un majado de ajo y perejil y un poco de pimentón. La verdad es que queda muy rica. El otro sabor que va a llevar la pizza, pues algo tan típico como los calamares. Unos calamares rebozados. Les tengo aquí en harina y ahora les pasaré por la freidora. Bueno, les freiré. Les he cortado en cachitos pequeñitos para que sea más fácil comerles, porque si los dejo enteros es un jaleo luego. Así que les he cortado en cachitos pequeñitos y les pongo aquí enharinados. Y ahora, mientras se hace la pizza, les pasaré por el aceite para que queden bien crujientes y recientes. En la base llevará una salsa brava. La salsa típica de las patatas bravas de Madrid. Un caldo, harina y pimentón. Muy rica. Un poquito picante. Llevar muy bien para la base de la pizza. A los calamares también he pensado ponerles un poquito de alioli. Pero bueno, eso al gusto del comensal. Se añadirá después. Y eso respecto al sabor de la pizza, respecto a la masa, pues voy a hacer una pizza, no va a ser napolitana, va a ser una pizza integra. La haré en este recipiente, en esta bandeja. Y la masa es esta. Tengo una caputo núbola, 75% de hidratación. Lleva 200 gramos de harina, 50 gramos más. Y poco más que deciros, como siempre, una viga. Lleva 3 horas de reposo en bola. Y ahora la vamos a extender y la vamos a pasar a la bandeja para meterla al horno. Bueno, la voy a hacer en el horno eléctrico, no en el Oni. Así que, pues, veremos el resultado. Así me queda mejor que la otra, porque la otra no me quedó muy bien. Así que, pues nada. Vamos a extenderla y a ponerla en la bandeja y pasarla al horno. Y mientras se va haciendo en el horno, voy a hacer los calamares, que es lo que me queda. Tengo el aceite calentándose. Así que, vamos a ir rapiditos. Bien, esto se despega bien. Perfecto. Pues nada, con cuidado. A ver, aquí tengo las cosas. Para trabajar mejor. La sacamos. Ponemos bien de semolina. Para trabajar con ella. Un poco más de semolina. Como siempre. Pizzas Intellia, siempre veo que a la gente le echa un montón de semolina. Ahora voy a extenderla bien, que la otra vez no la extendí bien. Según he visto, hay que ir apretando los bordes. Y luego, el centro, así. Y tampoco la voy a hacer mucho más grande. Este es el aspecto. Así que, con cuidado. Limpiamos bien de semolina que nos sobra. La ponemos en la bandejita. Y ahora, un chorrito de aceite por encima. No la voy a poner la salsa. La salsa la voy a poner cuando esté ya cocida. Quiero que me suba todo lo posible en el horno. Quiero que aumente mucho el volumen. Que tenga unos buenos albelos dentro. La voy a hacer sobre la piedra. Porque quiero que quede la base un poquito crujiente. Y poco más. El horno a tope de temperatura. 230 grados. Y cuando empiece a dorarse, pues la sacamos. Esperemos que la base esté bien hecha. Pero vamos, poco más. Esto es bien fácil. Extendida. No muy grande. Y al horno. Unas pompitas. Y ya subirán. Así que, nos vemos en el resultado. Voy a esfriando los calamares. Que el aceite ya está caliente. Cuando lo saquemos del horno, pondremos la salsa, la oreja y los calamares. Así que, nada. Nos vemos ahora. Hola. ¡Gracias!